Y hoy 31 de enero de 2017, esta es la terrible imagen del día aquí en Imagen Noticias, una llama humana allá en Nueva York, se trata de un hombre con la ropa completamente llameante, encendida, que va caminando tranquilamente por las calles de la ciudad y que no responde a los transeúntes que quieren saber si se encuentra bien, si lo pueden ayudar, si hacen algo por él. Hasta ahora se desconoce por completo el nombre de la persona, cómo terminó en llamas o si tenía algún motivo para prenderse e inmolarse de esta forma. Nadie, nadie supo nada. Yo soy Uriria Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Esto está pasando ahorita, conclave en los pinos, están los gobernadores con Enrique Peña Nieto. Día de marchas contra el gasolinazo, podría no haber incremento, reiteran autoridades. En defensa de las remesas, saliste al gobierno federal una iniciativa para protegerlas. Peña Nieto busca que la corte analice constitucionalidad de la ley de audiencias. ¿Y qué hay alrededor del mundo, Irán Murtado? Cuéntanos. Hola, Uriria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en la información internacional. Les vamos a contar, las autoridades judiciales detienen a uno de los hombres más ricos de todo el planeta. Le contaré todos los detalles. Pues ya nos contarás, mi querido Irán Murtado. Hablando de dineros, ¿qué hay con el peso, mi querido Rodrigo Pacheco? Ha perdido poquito terreno frente al dólar, Uri, anda en los 21,20, 21,10 en las ventanillas de los bancos. Te estaré contando que se reúne la Fed y también las medidas que anuncia la Amcham, así como cuánto creció la economía de acuerdo a lo que dijo el Inegi, 2.3% en 2016. Pues poquito, pero ha crecido. Peor es nada, mi querido Rodrigo Pacheco. En tu cancha, Juan Carlos Beraza. ¿Cómo estás, mi querida Yuri? Un gusto saludarte. Y los dos equipos que estarán disputando en Supertasón el próximo domingo se encuentran ya en la ciudad sede. Ayer en la opening night estuvieron hablando protagonistas importantes. Estaremos platicando al respecto. Oscar Madrazo, hoy vienes como de Fidel Castro, ¿no? ¿De qué? Pues no sé, me parece que vienes disfrazado como de Fidel Castro. Es que no alcancé hoy, nomás oye, ¿de Cristian Castro? No, de Fidel, de Fidel Castro. Ah, de Fidel Castro. De Cristian Castro estarías sin ropa, ¿no? Pero de Fidel pues trae tus panza a vidas. Cristian Castro sí podría cantar, no decir lo que él dice, pero bueno. Bueno, el día de hoy en Showbiz estoy muy feliz. Les tengo una noticia de esas que a los mexicanos nos da ajuá. Pues resulta que un gran actor mexicano recibe la mejor oportunidad de su vida. Va a interpretar el papel de Scarface, de cara cortada, pero no les voy a decir quién. En Showbiz les tengo los detalles y si quieren adivinar, adelántense en mis redes sociales. Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díazierra, mi Twitter, las dos con R, Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook. Ya saben que ya me escriben, yo aquí los voy leyendo. Pues que existen condiciones para que no haya nuevo gasolinazo en febrero. Así lo afirma la Comisión Reguladora de Energías. Una buena noticia, sin duda. Su presidente Guillermo García Alcocer explicó que el tipo de cambio no ha variado mucho, ya nos lo decía Pacheco hace unos momentos, y el precio del petróleo se ha disminuido. Con este escenario, dijo, es posible que los incrementos sean muy, muy pequeños o incluso que no haya ninguno. El próximo ajusto está programado para este viernes, y justamente este viernes sabremos si sube o no nuevamente la gasolina, pero digamos, la mesa está puesta para que no suba ni un centavo. Hoy, hoy es martes de manifestaciones, sin embargo, diferentes grupos entre los que se encuentra el movimiento El Campo es de todos, la CENTE, los sindicatos de trabajadores de salud y de telefonistas, además de trabajadores de la UNAM, el BARZÓN, el ESME, los padres de los 43 de Ayotzinapa y varias asociaciones más, se van a reunir en distintos puntos de la Ciudad de México para marchar rumbo al Zócalo Capitalino en protesta por el gasolinazo. También marcharán otros grupos campesinos convocados por la Coordinadora Plan de Ayala en todo el país por el mismo motivo, el gasolinazo. Y a las 3 de la tarde se tiene previsto que estos grupos se vean en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez, el Hospital General y la Plaza de las Tres Culturas, además de la Estela de Luz y la Glorieta de la Diana, para dar inicio a la mega marcha que tendrá como destino final el Zócalo de la Ciudad de México. Y justo en una de estas marchas se encuentra mi querido Jorge González. Voy contigo, Jorge, adelante. Yuri, me da muchísimo gusto saludarte. Estamos transmitiendo en vivo desde el paseo de la Reforma a la altura de la Avenida Bucarelli. Y es que aquí, muy cerca, en el Monumento a la Revolución, se concentró la mayor cantidad de personas... La mayor cantidad de personas, cerca de 50 mil, que todavía siguen saliendo hacia la Embajada de los Estados Unidos y hacia el perímetro del Ángel de la Independencia. Posteriormente, darán vuelta por el paseo de la Reforma y se incorporarán a la Secretaría de Gobernación o al Zócalo de la Ciudad de México. Esta situación, bueno, pues viene complicando con todas estas movilizaciones que ya mencionaste durante la mañana y, bueno, pues toda esta tarde. Así es que, bueno, pues las alternativas para evitar todo este perímetro es el circuito interior, la más cercana, ya con sus problemas, y también la avenida Chapultepec. Corre paralela al paseo de la Reforma y es la alternativa más cercana que tenemos. Otra de ellas sería el Eje 3 Sur y también el viaducto Miguel Alemán. Todas estas manifestaciones, por supuesto, en contra del gasolinazo y mayor presupuesto al campo. El reporte que tenemos, Yuri, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Pues, por supuesto, hay que estar muy pendientes justamente de toda esta marcha aquí en la Ciudad de México porque evidentemente, pues va a ser una tarde caótica. Las protestas comenzaron desde muy tempranito. A las 6 de la mañana, miembros de la Asamblea Nacional de Resistencia Ciudadanas tomaron las casetas México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Puebla y México-Querétaro permitiendo el paso libre de vehículos. Antes de mediodía, sindicalistas del Colegio de Bachilleros y Campesinos llegaron hasta el Monumento de la Revolución para marchar, como le decía, rumbo al Zócalo capitalino. Integrantes del Frente Nacional de Taxistas se manifestaron también para exigir al gobierno de la Ciudad de México que los apoye con vales de gasolina para evitar así subir su tarifa. Hugo Guerrero, vocero de este frente, dijo que los vales se pueden financiar con recursos de los fondos que les crearon a partir de aportaciones de empresas de redes de transporte como Uber y Cabify. Y justamente para saber cómo van estos bloqueos, yo me enlazo con mi compañera María de los Ángeles Velasco. Te saludo, María de los Ángeles. ¿Dónde andas? Sí, buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Chalco en las 9 de la mañana y conforme con el incremento de las tarifas de Maratolina, se tomaron algunas de las firmas. Permite un espacio de dos horas y media, un libre tránsito de los automovilistas sin que tuvieran que pagar ningún peaje. Esto se llevó a cabo aquí como señaló en la cesta de Chalco que se dirigió hacia Puebla, también en la desigualdad exterior mexiquense a la altura del centro cultural en el municipio de Texcoco y en la México-Pachuca. Y unidos informes que están señalando que van a volver a repetir estas acciones el día de mañana y el próximo dos de febrero que se anunció, un nuevo incremento en las tarifas de la gasolina. Esa es la parte que tenemos, Yuri. Te agradezco, María de los Ángeles. Que tengas buena tarde. Igualmente, Yuri. Buenas tardes. Y bueno, las respuestas a la pregunta del día de ayer, una pregunta muy controvertida porque es un tema muy controvertido. El 70% de ustedes nos dijo que sí utilizarían un órgano generado a partir de embriones de humanos con cerdos. Muchas gracias por participar con nosotros en un caso de vida o muerte. Por supuesto, si usted necesita un riñón y ese riñón pudo generarse a partir de un embrión de cerdo y le va a salvar la vida a usted o a un ser querido, pues el 70% de ustedes opina que sí lo utilizaría. Pues claro, la sobrevivencia, ¿no? El instinto de sobrevivencia de esta o de cualquier otra especie, pues es así, así de amplio, así de enorme. Bueno, voy contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros que nos tienes. Hola, Yuri. Muchos datos importantes el día de hoy. Hoy se dio a conocer la estimación del Producto Interno Bruto con datos del INEG. Hay que decir que estos datos es el 80% de los mismos. Después ya nos da el último dato oficial y la economía creció prácticamente 2.3% en 2016 o 2.27 para ser exactos. Pero Julio Santaella, el director del INEG, así lo tuiteaba en los datos divulgados. Destaca la debilidad de las manufacturas que retrocedieron en comparación anual y eso nos habla del reto importante. Por otro lado, una buena, la compañía japonesa JFE Holdings, una cerera de las más importantes de Japón, no ha sido intimidada por Donald Trump y anunció junto con su socio estadounidense Nucor que mantienen su plan para construir una planta en México con el objetivo de proveer a la industria automotriz. Estamos hablando de una inversión de poco más de 200 millones de dólares. Otra noticia positiva es que la principal rival de Uber, Cabify, de origen español, anunció que va a invertir mil millones de pesos en nuestro país para reforzar su presencia en 10 ciudades mexicanas. Una buena noticia de las economías colaborativas. Y hoy comenzó allá en Washington DC la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la que se va a discutir la política monetaria. No se prevé que haya una conferencia de Janet Yellen el día de mañana. Sin embargo, ni tampoco que vaya a haber un aumento en las tasas de interés, aunque sí estarán mandando señales con respecto a lo que harán frente a Donald Trump, que será incrementar las tasas. Y eso tiene implicaciones con respecto al peso. Hoy se ha vendido hasta en 21 pesos con 15 centavos. Y la pregunta es si tiene razón Carstens de que el peso está por debajo de su valor. La respuesta en concreto es sí, si no hay que ver el índice Big Mac. Se puede corregir. En mi caso soy escéptico porque nos va a dañar Estados Unidos por dos vías. Entonces, en el caso de que se renegocíe el Telecán y no salgamos de él, pues va a haber un impacto inmediato, ni modo. Pero en el caso de que Donald Trump persista, aunque no salga del Telecán, también porque le va a ir mal a la economía de Estados Unidos si no veo cómo ese señor, el presidente de la Unión Americana, pueda dar buenos resultados económicos para su país en el mediano plazo, Yuri. Así que un panorama relativamente complicado, pero México evidentemente también tiene un mercado importante. Y el dólar, como te decía, 21 pesos con 15 centavos a la venta, 20 pesos con 35 centavos a la compra. Ha sido de las pocas monedas que no ha ganado terreno frente al dólar porque ha estado debilitada la divisa estadounidense por los comentarios de Donald Trump. Ahora se lanzó a pelear con Alemania, ni más ni menos desde el punto de vista comercial. Seguro no le gustó que Angela Merkel le explicara acerca de la Convención de Ginebra y ahora se venga económicamente, o al menos eso intenta. Es lo que hay, Yuri, esta tarde. ¿Convención de qué? Ha de haber preguntado. Si ha de haber hecho, ¿what? Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Al ratito te veo en la última y nos vamos. Antes de ir a la pausa, todo puede verse en internet, todo, ¿eh? Si no me cree, por favor, cheques las imágenes de esta persona que alimenta... Nada más y nada menos. Pues que a una banda de pirañas. Al parecer es un hombre quien mete al agua con sus propias manitas la cabeza de un animal muerto al que, bueno, saltan estas pirañas a todo lo que da para comérselo. Uno podría pensar que son exgobernadores de algún estado de la República Mexicana, pero no, son pirañas. Bueno, a lo mejor sí hay por ahí abajo uno de esos señores que se llevan, bueno, todo, todo. Qué imágenes tan fuertes, ¿no? Tremendas. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar emprende el gobierno federal la defensa de las remesas de nuestros paisanos que se encuentran del otro lado. Le cuento. Israel se disculpa con México por el malentendido. Ruben Rivlin, el presidente israelí, dice que su gobierno busca una buena relación con México. El presidente de Israel conversó telefónicamente con Enrique Peña Nieto para disculparse por el tuit del primer ministro Benjamín Netanyahu donde defendió el muro fronterizo propuesto por Donald Trump. Y luego dijo, ay, no, si no me refería al muro de México. Entonces, ¿cuál? ¿Al muro que va a construir con Canadá o qué? El Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Comercio Americana hacen un llamado a la unidad del país ante las amenazas externas. José María Saz, presidente de la Cámara de Comercio Americana, hizo un llamado a no boicotear las empresas estadounidenses en México pues son generadoras de empleo formal. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que al cerrarse a las alianzas no es de ninguna manera la solución. El proteccionismo no es la solución. Las naciones que se cierran se quedan solas. El mundo hoy, más que nunca, necesita ejemplos de apertura, de libertad. Y México sigue comprometido con su modelo de desarrollo, con el libre mercado y la apertura comercial. Por eso, estamos haciendo una convocatoria a los distintos grupos de la sociedad para promover y encauzar los valores de México ante el mundo. Que es justo lo que platicábamos ayer con Rodrigo Pacheco. La gente que dice, ah, bueno, pues entonces deja de comprar Starbucks y entonces no consumas Coca-Cola. Y ese tipo de respuestas, la verdad es que son al contrario de lo que intentarían promover, pues son un atentado contra la economía mexicana. Y le dan en la torre a los empleos para gente mexicana que sí están generando todas esas empresas aquí en nuestro país. En estos momentos, la Conago está con Enrique Peña Nieto allá en Los Pinos para discutir la nueva relación con Estados Unidos y también el gasolinazo. Enrique Sánchez, tú andas por allá, cuéntanos. Saludo con gusto, Judy. Muy buenas tardes. El presidente Peña Nieto encabeza aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos. Esta reunión con los entrevantes de la Conago para trabajar en torno a una agenda común que permite enfrentar la nueva relación con los Estados Unidos. Una reunión que lleva para las dos horas y se contempla que concluye alrededor de las tres de la tarde. Entrovisamos a los mandatarios asustados a esta casa oficial. Ellos cumplieron en que habrán de cerrar filas en torno a la figura presidencial frente a las negociaciones que el gobierno de la República estará emprendiendo con la administración de Donald Trump. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron el gobernador de Jalisco, Alejandro Sandoval, y también el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, sobre los estados trabajos y lo que plantearán al presidente Peña Nieto. Es un cierre de filas en torno al presidente de la República. Celebrar que su postura sea firme, sea clara, y también con ganas de generar un diálogo. Lo importante es México y nuestros conciudadanos. Y una agenda de propuestas para seguir adelante, reducir la desigualdad, combatir la corrupción, y sobre todo, fortalecer el contenido nacional para estar en posibilidad de competir y demostrar las ventajas que se tiene la unión de Estados Unidos en México. Cerraremos filas, todo el respaldo, en apoyo del señor presidente. Así que el cierre de filas en torno al presidente, al gobierno de la República, en las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, el tema del gasolinazo y también el desarrollo de la economía interna, son los tres temas que están debatiendo los gobernadores del país con el presidente Peña Nieto. Como te decía, se espera que sea alrededor de las tres de la tarde cuando concluya esta reunión y podamos conocer en dos de los propios mandatarios estatales los acuerdos a los que se llevó durante este encuentro. Por lo pronto, Yuri, seguimos al pendiente aquí en la Residencia Nacional de Los Pinos. Cualquier cosa, regreso contigo, Enrique Sánchez, hasta Los Pinos. Gracias. Gracias. Vienen momentos muy complejos para México, eso dijo ayer Enrique Peña Nieto, un mensaje a la nación. El presidente también se comprometió a defender a los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Reconozco que vendrán momentos complejos y tiempos de trabajo arduo. Mi responsabilidad es proteger el patrimonio de las familias mexicanas, asegurar las oportunidades que merecen nuestros niños y jóvenes, procurar el crecimiento de la economía nacional y, por supuesto, defender a los conacionales que viven o se encuentran en Estados Unidos. Y bueno, además se anunció que Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau el primer ministro de Canadá, buscarán una mayor integración de Norteamérica. Los jefes de Estado de México y Canadá conversaron telefónicamente para analizar la relación trilateral con Estados Unidos. En Twitter, Peña Nieto le expresó sus condolencias por el atentado en la mezquita de Quebec. Y justamente vamos a darle una vuelta al mundo y, amortado, voy contigo. Gracias, Yuri. Y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Están comiendo que tengan un excelente provecho. Y ahora sí, vamos a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Otra de Donald Trump despide ayer a Sally Yates, su fiscal general. Yates se opuso a defender en tribunales el veto migratorio a siete países de mayoría musulmana. Mire, hasta que el Senado vote la nominación de Jeff Sessions, el puesto será ocupado por Dana Buente, fiscal de Virginia. En más información internacional, vámonos hasta Colombia. Allá las FARC emprenden lo que se ha llamado la última marcha. Más de seis mil guerrilleros abandonan sus puestos en la selva para establecerse en los campamentos de paz, a donde llegan cargados con sus pertenencias empacadas en una mochila, uniformados y una bandera blanca de la paz. Y vámonos hasta Italia. Allá destapan una red de tráfico de migrantes. Las autoridades detuvieron a 18 personas y buscan a otras 16 en Francia y también en Alemania. La red operaba desde África, donde los migrantes eran cruzados a Italia a través del mar Mediterráneo y luego transportados en camionetas, coches y también furgonetas hasta el norte de Europa. Y ya se lo platicaba al inicio del programa, es detenido el magnate brasileño Eike Batista. En 2012, la revista Forbes señaló a Batista como el séptimo hombre más rico de todo el planeta. Fue cercano a los gobiernos de Lula da Silva y de Irma Susreff. Hoy está acusado de fraude al simular la venta de una mina. Y vea cómo avanzan los tiempos en Alemania. Se abrirá el primer kinder para niños homosexuales y transgénero con el fin de crear espacios educativos seguros y libres de acoso. El plantel contará con 60 aulas, 35 se van a destinar a los pequeños y las 25 restantes a adultos transexuales y también a homosexuales. En Ocochea, Argentina, hay polémica por un operativo en el que 20 policías, escuche usted 20, 20 policías y 6 patrulleros expulsaron a 3 mujeres de la playa solo porque estaban en toples, es decir, sin la parte superior del traje de baño. Después de una larga discusión, las mujeres abandonaron la playa bajo la amenaza de ser arrestadas. ¿Qué cosa? Como terroristas ese trato les dieron ¿cuántas patrullas? 20 policías y 6 agentes más solamente para 3 mujeres que estaban enseñando los pechos estaban asoleando en esta playa. Porque traían 6 bombas con ellas, ¿no? Muy peligrosas, muy peligrosas. 6 bombas, qué horror. Así la exageración de esto para ti. ¿Qué más hay mi querido ir amortado? Mira, Yure, tienes que escuchar esta historia, se trata de Mohamed Bello Abubakar. Él murió a los 93 años de edad y hasta aquí todos me podrán decir ¿y cuál es lo inusual de esta vida? Pues él contrajo matrimonio 86 veces y tuvo 170 hijos. 170 hijos. Sus esposas se encontraban cerca de él cuando murió las 86, ¿eh? Años atrás, Mohamed fue obligado a divorciarse de 82 de sus 86 esposas por un tribunal islámico. Eso sí, todas, todas y 20 hijos fueron a manifestarse fuera de la comisaría para que lo dejaran salir libre. Hasta aquí la información internacional, Yuri, regresamos contigo. Bueno, pues si estaban presentes sus 80 y tantas esposas, pues seguramente algo bueno haría ese hombre, ¿no? Ya era una gran comitiva. No sé, yo digo, ¿no? En fin, muchas gracias, Irán Murtado. Gracias, Yuri, nos vemos más adelante. El presidente de la República trabaja en una iniciativa para proteger las remesas que envían los migrantes mexicanos. Este anuncio lo hizo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en reunión plenaria con senadores del PRI, donde les pidió el apoyo a este proyecto de ley. Y miren, otros temas, le cuento, el gran fotógrafo, nuestro queridísimo Chivo Lubezki, ganador dos veces del Oscar, se unió a las protestas de los inmigrantes en el aeropuerto de Los Ángeles, California, y compartió estas maravillosas fotografías en su cuenta de Instagram. es un, bueno, por supuesto, dos veces ganador al Oscar por mejor fotografía y es, de verdad, tiene una lente fuera de serie. Uno de los hombres latinos más reconocidos en Estados Unidos, le digo, tres veces, no dos, ha ganado tres veces el premio Oscar y ahora, pues, utiliza esta influencia para apoyar a todos aquellos a quienes se les ha prohibido entrar a Estados Unidos. Un aplauso para nuestro, nuestro Chivo, nuestro Chivo Lubezki que siempre, pues, ha sido de los latinos, habla poco, pero con su lente lo dice absolutamente todo. Un aplauso para él. Yo voy a hacer una pausa, pero al regresar solicita el gobierno federal a la corte que analice la famosa ley de audiencias. Gracias. La presidencia de la república presentó una controversia constitucional contra la ley federal de telecomunicaciones del IFT. Los lineamientos para el control de los derechos de las audiencias han sido criticadísimos por todo mundo, por la iglesia católica, por los partidos políticos, por supuesto, por nosotros, los periodistas. Es un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información y justamente, justamente, presidencia de la república pondrá un recurso ante la suprema corte para que esta ley propia de países como Venezuela pues no opere en nuestro país. En diciembre pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias cuyo propósito es regular los derechos de estas. A este respecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado interponer una controversia constitucional. El presidente de la república hace unos momentos interpuso por mi conducto una demanda de controversia constitucional en contra de estos ocho artículos de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y señaló como autoridad demandada al Congreso de la Unión. Los argumentos de esta controversia constitucional se centran en que la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de regular los derechos de las audiencias. La Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. De veras, una locura, ¿eh? De lineamientos los del IFT. Ni le cuento porque usted se va a morir de la risa o del coraje junto conmigo. Ya está listo, ya está listo el proyecto de constitución de la Ciudad de México. En los primeros minutos de este martes la Asamblea Constituyente concluyó con los trabajos de redacción de la carta que mandará aquí en la Ciudad de México. Yo saludo en la día telefónica a mi querida Georgina Olson. Cuéntanos, Georgina, adelante. Buenas tardes, con mucho gusto, Yuri. Hasta las dos y media de la mañana estuvieron a ver los constituyentes aquí en la Cazón de Xicotén, donde ya aprobaron como bien señala 71 artículos de la Constitución. Entre las cosas más importantes aprobadas, Yuri, están mayores atribuciones a las alcaldías que tendrán atribuciones en materia de agua, algunas en materia de seguridad, y una de las grandes peticiones del grupo parlamentario del PAN, Gabriela Cuevas y varios constituyentes del TRB. También quedó en la Constitución yuridia la posibilidad de que haya gobierno y coalición, si así lo sigue el jefe gobernó, y la coalición sería con uno o más partidos del Congreso local. Quedó también el mínimo vital, un ingreso mínimo para la población más marginada, esto quedó en lugar de la renta mínimo universal que sería para todos los habitantes de la ciudad, esto no fue aceptado por el PAN ni el PRI, nos quedó el mínimo vital solo para los más marginados. Lo que no quedó en la Constitución yuridia fue reducir la edad del voto a los 16 años, esto no quedó, tampoco quedó la pensión para ambulantes que esperaba el TRB, y queda una revocación de mandato, se puede revocar el mandato del jefe de gobierno solamente si lo pide el 40% del electorado. Ayer por la madrugada hubo una ovación de pie, Alejandro Encinas que revista quien fue el presidente de esa directiva, condujo durante cuatro meses y medio esta compleja asamblea constituyente, donde hubo debates muy intensos, momentos muy difíciles que supo sacar. Adelante también se llevó una ovación de pie, yuridia, Olga Sánchez, ex ministra de la Suprema Corte constituyente, que fue una voz muy respetada para explicar qué temas estaban dentro o no dentro del marco constitucional del país. Recordar que esa constitución fue hecha con 49 mujeres y 51 hombres, un cambio histórico importante, si recordamos que hace 100 años nuestra constitución del país la hicieron públicamente 215 hombres, ahora las mujeres formaron parte del 50% de esta asamblea constituyente, en unos momentos más y hoy empezará la sesión final donde darán el visto bueno, verificarán que no haya ninguna contradicción entre los artículos de la Carta Magna de la Ciudad de México, se espera que a las 4 de la tarde se tomen una foto oficial los 100 constituyentes y a las 6 de la tarde se estaría cancelando, se estaría clausurando en el caso de México, Téncatl, esta es la constituyente que se asionó durante 4 meses y medio, yuridia. Muchísimas gracias Georgina. Buenas tardes. Estaremos al pendiente. Y siguiendo con las acciones de austeridad de otros partidos del PRI, decidió realizar su reunión plenaria en las instalaciones de la Cámara de Diputados, ahí Enrique Ochoa, su presidente, puso sobre la mesa la propuesta de reducir 100 diputaciones y 32 senadurías plurinominales, por su parte el diputado con licencia Alfredo del Mazo, pues ya abirtió al candidato del PRI allá en el Estado de México, también anduvo por ahí en esta reunión plenaria del PRI. Y en su plenaria el PAN llamó a la unidad frente a las acciones de Donald Trump. Los panistas contemplan para el siguiente periodo ordinario de sesiones temas anticorrupción y sobre la ley de seguridad interior, al tiempo que demandarán la reducción del IEPS a los combustibles en por lo menos 50% para que disminuyan de esta forma los precios de las gasolinas. Y en la plenaria pero del PRD el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera propuso crear un consejo nacional con la participación de empresarios mexicanos. Los legisladores por su parte consideraron prioritario fortalecer las políticas locales con el fin de regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles. Además van a discutir un incremento salarial de emergencia. Bueno, yo no sé si el senador Zoe Robledo todavía alcanzó a ir o no a esta plenaria del PRD. Yo creo que no porque dejó las filas del partido del Sol Azteca para unirse a las de Morena y yo justamente lo saludo aquí en el foro. Senador, muchas gracias por visitarnos. No hombre, gracias Yuriria por la invitación. ¿Por qué dejar el PRD para irse a Morena? A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que son dos cosas distintas. Hay veces que hay gente que deja una militancia, yo no lo veo así, yo no me estoy yendo con un pleito con el PRD ni mucho menos, tengo amigos, espero seguirlos teniendo ahora en la diversidad de las militancias, más bien mi definición es a favor de Morena y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador por una razón. A mí me parece que en épocas como esta es muy difícil saber qué va a pasar, no lo podemos adivinar, pero los políticos lo que sí podemos hacer es definir de qué lado de la historia queremos estar y yo hoy veo que por un lado hay una construcción que va a plantear que la transición democrática o la alternancia partidista en plena normalidad es el cambio que merecen los mexicanos y por el otro lado veo que hay un planteamiento de cambio de régimen, algo muchísimo más profundo y que además para estados como Chiapas hace hoy más que nunca muchísimo sentido y ahí es donde yo pretendo estar y sumar desde Morena en la construcción del cambio de régimen que creo que necesita el país ante uno que simplemente se ha agotado. O es nada más porque Andrés Manuel López Obrador ahorita se ve imbatible en las encuestas. No, la verdad que mi planteamiento no tiene que ver con un acuerdo que tenga que ver o que pase por candidaturas o de acompañar en este proceso electoral. Tiene que ver con una congruencia por varias razones. yo a Andrés Manuel como presidente Morena lo he escuchado decir que si Morena llega al poder va a incorporar los acuerdos de San Andrés a la constitución. Lo he escuchado decir que va a proteger la selva La Candona y la Sierra Madre de Chiapas. El propio planteamiento de por el bien de todos primero los pobres se podría traducir por el bien de México primero Chiapas y esa es mi responsabilidad como senador ver por los intereses de mis paisanos. En ese sentido es que yo sí creo que la oferta política mejor planteada mejor estructurada y que mejor está leyendo que el sistema así como lo entendemos así como hemos estado haciendo política durante tantos años ya se agotó está ahí. Hoy que de repente veo a algunos perredistas plantear que la alianza con la acción nacional es el objetivo estratégico más importante pues yo respeto su posición pues no la comparto y tengo el derecho de decir bueno me hago un lado porque creo que por aquí hay una vía distinta y lo vengo diciendo hace ya bastante tiempo. Oye senador tú ya platicaste con Andrés Manuel tú vas a ser su candidato entonces morena en morena con la bandera de morena para la gubernatura de Chiapas ¿ya platicaste con él? Te diría no y no ni he platicado con él ni hemos hablado de la candidatura de Chiapas como te decía no me voy por un acuerdo político ni estoy buscando privilegios ayer mismo yo lo mencionaba me quiero afiliar al comité 1638 del seccional del ejido de Plan de Ayala que es donde vivo en Tuxtla Gutiérrez porque sí creo que aquí hay un objetivo superior y que hay una hay un orden para alcanzar ese objetivo que es el cambio de régimen si las causas en las que he estado desde 3 de 3 o fuera el fuero donde nos hemos topado es donde el régimen pierde privilegios y aquí pues entonces si el régimen no está adaptándose si no está poniéndose a tono y sintonía de las demandas aspiraciones o incluso de las frustraciones de los ciudadanos pues entonces hay que cambiarlo y ahí está ese planteamiento al que hoy me sumo ¿Ves a Andrés Manuel López Obrador distinto al que vimos en el 2012 y al que vimos en el 2006? ¿Lo ves diferente Andrés Manuel López Obrador el que va hacia 2018? Mira sí por varias razones primero porque hay pues mucho más experiencia 12 años después ha recorrido el país esta actitud que ha tenido de decir sumo a actores no militantes de Morena a que colaboren en la construcción del proyecto de país incluso gente que ha formado parte de gobiernos priistas como está Summa o algunos otros y el planteamiento de Morelia en donde hizo este llamado el domingo pasado a militantes de otros partidos particularmente del PRD a que no abandonen su militancia y se sumen a Morena me parece que Morena ha dejado de ser solamente un comité de campaña o un partido político incluso y se ha convertido en un movimiento mucho más grande y creo que hoy las alternativas que pueden empezar a surgir porque falta mucho para el 18 y las alternativas que pueden empezar a surgir a partir del odio de la violencia del racismo de posiciones mucho más radicales que han tenido éxito en otras partes del mundo y que quizás no las hemos visto tendrían que enfrentarse a una vía institucional como la es hoy Morena que está planteando el cambio a través de las urnas pues es que justamente esa tiene que ser la única salida que tengan todas las sociedades incluso si las urnas llevaron a Trump a donde está el día de hoy pero yo te deseo mucha suerte senador en tu nueva militancia y esperemos pues en efecto a ver yo creo que mientras más nutrida esté la propuesta democrática de todos los partidos de todos los partidos pues esta democracia más se va a enriquecer y estaremos mucho yo creo que contrario a lo que todos dicen hay que unirnos contra Trump yo creo que al contrario mientras más nutrida esté la democracia más fuerte va a ser nuestro país muchas gracias senador muchas gracias pues ya nos platicarás yo creo que si vas a ser el candidato de Morena allá en el estado de Chiapas cuando lo seas vienes y platicas con nosotros vamos contigo armadazo en Showbiz que nos tienes muy buenas tardes en Showbiz Diego Luna será Tony Montana la compañía Universal producirá la nueva versión de Scarface un remake del clásico de 1983 que a su vez es un remake del Scarface de 1932 la cinta será ambientada en Los Ángeles y coprotagonizada por Felicity Jones también se anunció que Diego será jurado en el Festival de Cine de Berlín que gran año para Diego Luna y bueno recuerden cierren sus ojos no metan las manos no no es cierto cierren sus ojos y recuerden en 2001 y tu mamá también a Diego Luna como ha crecido como actor nos da muchísimo gusto y que siempre aparte lleve México con tanto orgullo por otra parte será parte de un jurado Pedro Almodóvar quien encabezará la lista de la próxima edición del Festival de Canes que se realizará el 17 al 28 de mayo Almodóvar que es muy simpático dijo que está agradecido honrado y un poco abrumado tío por la gran noticia el resto de los jueces será anunciado hasta abril de este gran festival que a mí me encanta Warner Brothers publica la primera foto oficial de Ocean's 8 se trata del spin-off de la popular saga en este caso las protagonistas serán mujeres como Sandra Bullock Reanna Kate Blanchett y bueno muchas más porque es un cast espectacular aparte creo que es la primera vez que Reanna va a estar actuando en una gran película y bueno pues ellas les darán vida a las estafadoras y va a estar increíble supuestamente la revista Vanity Fair les platico que ofreció una disculpa pública a través de un comunicado después de que en su cuenta de Twitter la directora editorial en México llamara llorones a los mexicanos según la publicación la cuenta de Lourdes Garzón fue hackeada y esto ya se está investigando o sea que quiere decir que ella no lo puso que sucedió y bueno llorones o no pues sucedió Natalia Lafourcade estrena Tú sí sabes quererme el primer sencillo de su nuevo álbum Musas que saldrá a la venta en abril Natalia continúa con los ritmos mexicanos y latinos y explora la música de Agustín Lara Violeta Parra y Roberto Cantoral entre muchos otros vamos a escuchar un pedacito de esta canción que a mí ya me encantó tú sí sabes adorarme mi amor no te vayas quédate por siempre para siempre para siempre amarte corazón tú sí qué lindo está para una buena bohemia Arnold Schwarzenegger ex gobernador de California calificó como una locura las órdenes ejecutivas de Trump pues hacen ver a los estadounidenses como estúpidos y que aunque tiene sentido evitar que los inmigrantes dañen a su país hay otras maneras de alcanzar estos objetivos vamos a escucharlo Tienes razón no hay que ser enemigos y bueno espero que el Terminator pues se levante en personaje y Terminator ya saben quién nos vemos al ratito pero ya ves que dijo el ingeniero Slim que no es Terminator que es Negotiator refiriéndose a Trump por supuesto yo no veo que ni Negotiator ni Terminator bueno Terminator sí es un Horrorator nada más gracias Oscar te veo al ratito tras la pausa tras la pausa le voy a presentar el nuevo modus operandi de los asaltos en el transporte público en Ecatepec no le cambie con esa moneda mira todos llevan todos pero es de ustedes mira la banda antes me espía con ese cuete con esa punta mira desalojando los celulares cadenas relojes anillos monederos carteras pero mira todos llevan todos todos conectan a la familia mira me paro nada más no te haga la sordita el sordito la loquita el sanzón mira si evitame que me baje con toda su pertenencia está mal la partida nada más no te haga la sordita el sordito la loquita loquita como si estuviera vendiendo sidis adentro del camión no así así es como este hombre se sube a los camiones en Ecatepec y con base en puras amenazas pero cantaditas eso sí muy cantaditas despoja a todos los pasajeros del dinero y todo lo que llevan todos llevan todos traen todos ponen déme su joyita déme su celular así ¿ve usted? esta forma de extorsión es la nueva manera de asaltar impunemente a los pasajeros que ante el temor de que este hombre pueda sacar un arma pues claro le dan voluntariamente todo lo que traen para que se vaya para que se baje del camión uff aparece aparece una aplicación anticorrupción escudo ciudadano es una aplicación que va a permitir a todos los ciudadanos que califiquemos nuestra experiencia al momento de presentar una denuncia ante el ministerio público esta tecnología fue la ganadora del hackatón etos anticorrupción que se busca con la que se busca crear herramientas digitales para combatir la corrupción en nuestro país vamos a buscar a los creadores de la aplicación y a platicar con ellos para ver de qué manera podemos todos entrarle en efecto a denunciar los actos de corrupción en los ministerios públicos luego de pagar una fianza leonel bustos solís abandonó el penal de pacho viejo allá en cuatepec este exdirector del régimen estatal de seguridad social en veracruz está acusado de desviar escuche usted dos mil trescientos millones de pesos del programa del seguro popular en aquel estado claro durante la administración de javier duarte dos mil trescientos millones de pesos y ya salió libre mejor cambiamos de tema no vámonos contigo mi querido veraza que nos tienes en la cancha qué tal mi querida y una vez más saludo con gusto y como comentaba los patriotas de Nueva Inglaterra ya se encuentran también en la ciudad sede del supertazón después de que el domingo habían llegado los halcones de Atlanta poco después en la opening night como le llaman el coach del equipo Bill Belichick dio conferencia de prensa habló de los halcones y habló de su gran ofensiva los halcones llegan como el equipo que más puntos anotó el señor Belichick habla de que su defensiva tendrá que estar a la altura de las circunstancias Atlanta tiene una gran ofensiva fueron líderes en puntos promedian 40 puntos por partido en post temporada tienen muchos buenos jugadores tienen muchas buenas armas no puedes parar a un jugador y tenemos que jugar una buena defensiva en equipo y la tenemos que jugar por 60 minutos el que también habló en esta noche de apertura fue el quarterback de los halcones de Atlanta el señor Matt Ryan habló de este compromiso después de haber tenido una semana de buenos entrenamientos ahora se preparan para afinar detalles casi todas las situaciones son afuera del campo el regalar boletos y ese tipo de cosas ya me encargué de todo eso la semana pasada así que estoy en un buen momento ya listo para entrar a nuestra rutina normal y asegurarme que estaremos listos para el domingo por la tarde unos días después de que Roger Federer se llevara el título en el abierto de Australia y Serena Williams lo hiciera con las damas ahora el tenis cambia de reflectores hacia la Copa Davis y ahí estarán algunos de los países más importantes del mundo y se esperaba que Rafa Nadal y Milo Raonic representaran a España y Canadá respectivamente desafortunadamente motivos de salud desgaste físico no les van a permitir participar con sus respectivos países el que sí ha anunciado que estará con Serbia es el número 2 del mundo Novak Djokovic cambiamos de tema y nos vamos a la velocidad se llevó a cabo la segunda jornada de ensayos oficiales de la pretemporada de la espectacular MotoGP esto allá en Malasia el piloto italiano Andrea Llanone ahora esta campaña con Suzuki dominó este día en el circuito malayo de Sepang firmando el mejor tiempo 1 minuto 59 segundos y 452 milésimas mejorando al australiano Casey Stoner que había sido el piloto más rápido en la primera jornada Stoner había marcado 1 minuto 59 segundos y 680 milésimas cambiamos de tema y nos vamos al fútbol en conferencia de prensa habló el portero de Pumas Alfredo Saldívar con respecto a la consistencia que tiene que encontrar el equipo de cara a lo que resta del campeonato tenemos un plan de juego Paco nos hace indicaciones específicas que de repente en los primeros tiempos se ha visto que torneo no hemos hecho gol en los primeros tiempos entonces es ahí el punto que debemos seguir nuestro plan de juego como te lo comento y yo creo que ahí se nota la diferencia cuando queremos hacer las cosas y las hacemos bien damos vuelta como nos tocó este domingo y si no sacamos resultados como en los partidos anteriores y vamos ahora con los partidos de la copa regresa la actividad jornada 3 en este torneo empezando con Atlas contra Mineros a las 19 horas esto será en el estadio Jalisco también Veracruz estará enfrentando a Toluca en el estadio Luis Pirata Fuente recordarles que por Excelsior Televisión transmisión a las 21 horas estará el partido entre Alebrijes y Querétaro en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca invitación cordial Excelsior Televisión 9 de la noche además Xolos estará jugando contra Correcaminos este partido será en el estadio caliente además de que Monarca se estará enfrentando en el estadio Morelos al equipo de Zacatepec antes de irme mi querida Yuri mencionar que Víctor Manuel Bucetich ya no es más técnico del equipo de los gallos directiva y el ex técnico llegaron a un acuerdo en buenas circunstancias Víctor Manuel Bucetich deja al club después de haber sido el más importante técnico en la historia tras haber ganado una copa haber llegado a una final y semifinales de la liga de campeones de la CONCACAF lo que tengo en deportes mi querida Yuri te ve unos instantes en la última y nos vamos y sabremos quién va a ser el nuevo técnico se quedará por lo menos de momento de forma interina Jaime Lozano que estaba siendo su auxiliar me parece que es una buena opción Lozano es un técnico joven que fue seleccionado nacional en su época como futbolista y que ya viene preparándose para este momento de momento de forma interina se queda al frente del equipo empezando con el partido esta noche allá en Oaxaca muchas gracias mi querido Veraza te veo al ratito claro que si Yuri Joaquín el Chapo Guzmán solicita estar presente durante su juicio y rechaza aparecer por videoconferencia esto debido al riesgo que implica el traslado del Chapo Guzmán el juez a cargo de este caso en Brooklyn solicitó la semana pasada que no compareciera físicamente en la audiencia programada para el próximo viernes porque podría fugarse dijeron pues claro es que haz fama y échate a dormir y ya les entró el miedito y tan así que hoy se volvió ahí viral en las redes sociales una supuesta fuga del Chapo en una camioneta blanca la cual por supuesto era una vacilada pero en la televisión gringa entraron en en pánico y dijeron que se andaba fugando que se andaba fugando el Chapo Guzmán por supuesto que era una mentira Adriana Treviño voy contigo cuéntanos como pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Yuri ¿qué tal? muy buenas tardes vamos con la información del pronóstico del tiempo el día de hoy se espera ingreso de humedad proveniente del océano pacífico favorecida por la corriente en chorro por lo tanto se esperan lluvias en partes del occidente de nuestro país hacia el estado de Jalisco Nayarit y partes del noroeste partes de Sinaloa algunas lluvias aisladitas también Durango Zacatecas San Luis Potosí no se descartan algunas lluviznas al sur del estado de Nuevo León y al sur del estado de Baja California Sur en general empezarán a subir las temperaturas principalmente hacia el noreste hacia el centro de territorio nacional paulatinamente una recuperación en las temperaturas máximas y por supuesto continuarán siendo temperaturas frías durante las mañanas y noches y noches hay que tomarlo en cuenta veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia el noroeste de territorio nacional el día de hoy esperamos en Ensenada cielos mayormente despejados con máxima de 21 grados centígrados en La Paz 23 máxima a Armusillo 29 despejado igualmente para Ciudad Juárez con 20 grados como máxima para Culiacán cielos parcialmente nublados máxima de 27 en Torreón esperamos una máxima de 25 un poco de nubosidad igualmente para Durango con máxima de 19 mínima de 1 grado centígrado 24 para San Luis y 28 en Reynosa veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia partes del centro de territorio nacional para Pachuca esperamos una máxima de 22 grados centígrados 23 para León 22 en Aguascalientes con cielos parcialmente nublados cielos despejados en Morelia con una máxima de 26 33 para Colima con cielos mayormente despejados igualmente para Cuernavaca 26 grados centígrados Toluca 21 23 en Puebla y en Pachuca el día de hoy esperamos una máxima de 22 grados veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción sur y sureste para Jalapa esperamos una máxima de 20 29 en Chilpancingo despejado igualmente para Oaxaca con una máxima de 29 Tuxla Gutiérrez igualmente 29 máxima 28 en Villahermosa y hacia Mérida 29 grados centígrados en Cancún tenemos cielos parcialmente nublados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo madrazo vamos contigo ¿qué tienes de información? Bueno no se pierdan las reglas del juego porque está increíble esta nueva serie en imagen televisión hoy a las 9 de la noche es una propuesta llena de acción romance intriga que cuenta la historia de un expolítico que busca reintegrar a ex convictos a la sociedad no dejen de ver las reglas del juego aquí en imagen televisión y por lo pronto vamos a una pausa comercial y regresamos en dos segundos y esta es la última y nos vamos José Narron secretario de salud exige al gobernador de Veracruz que presente pruebas sobre las supuestas quimioterapias falsas dice que su secretaría no ha encontrado que su secretaría sí ha encontrado irregularidades pero no respecto a ese asunto en particular ¿qué traes? pues que me dicen mis amigos emprendedores querida Yuri que el presidente del INADEM este que es el Instituto Nacional Emprendedor estaría renunciando para irse e integrarse a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México y estaría llegando Marisol Rumayor que trabaja justamente en el INADEM la cargada esa cosa tan mexicana algo en el show ya se está haciendo la tercera temporada de Club de Cuerpos en Tezontepec ¿de cuerpos? ¿de cuerpos? en Tezontepec ¿ese cuál es? yo dije Tezontepec ya nos vamos ya nos vamos adiós 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 a las 2 en el 3 aquí mañana aprovecho ¡Gracias!